Cuando lo pases tú para todos ustedes, cuando la raza que anda bailando, Salucita, los gana piseando Aquí en el Cotero Nightclub, los vamos invitando ahí para ir a la raza que anda pidiendo para ir a los corridos alterados compadre A uno se llama y dice, soldado imperial, ahí va para toda la raza que le gustan los corridos Para que me compasen a la bendice Y puro comando de rango Saben que me entero si insultan a gordo, también por el cinto y un brinco y respondo Seré chaparrito, más no subestimen, eres mi animal Me apuran el cheño y me marcan el raro, es para avisarme cuando entran con ellos No pierdan su tiempo, las plazas de alguien así seguirán Siempre ando y tirante como un obrol, haciendo mi rezo detrás de un morir Tal vez en terreno, rumbo pa' la sierra cuando hace calor Soy acelerado y a veces quemado, a sobre oscrito como un catatón Yo me tengo el imperio, plomo de veneno, soldado imperial Así es El mundo da vueltas, pero haces la vida Me da muchas cosas, algunas te quito A mi primo, con mucho falta en el equipo, lo voy a extrañar Crecimos, vivimos y juntos unidos, callito el apoyo y chillo protección Amigos por sangre, culiaca, trabajo, la corporación Retumba la banda cuando hambre en testón Pero sanamente, montando, tomando sus nuevas ocasiones Besando al pendiente, cuidando al señor Y una calavera que me brinda suerte Una 5-7 que escupe la muerte Dos graves legados que yo me he ganado, soldado imperial Tuve una vida muy dura La escuela fue dura, escuela de las calles En la primera lluvia, hoy sí tiene duda, pueden preguntarle En la calle de sus viejos, con la negociación Allá donde tuve Lo digo en pocas palabras, yo fui de los altos Me decía el chuve Entre la mesa y cerveza, sentado en la mesa Era muy tranquilo No me importa la pechera, lloro la de guerra Era muy distinto Desafiéndolo por miedo, cuando me entretengo Paso sin quemarse Llora el chino sin consuelo El maíz de el ché, un compa de javi El virus entro en acción, el primo de tu nombre Pero ya fue muy tarde El primero fue el Perú Después cayó el chuve y también el franquín Un pólvora en sus manos, un calete entraron en cada descarga Pero entre fuego y la gloria, perdió mi visora, la última batalla En mi sangre traigo rayas, era de los andras, debía respetarlo Quiere marchar su memoria, con pasos de historias para desplazarlo Fue su escolta personal, compañero real, menos buenas y malas Y la verdad fue mortal, pero seguirá, lupia de metralla No olvidaré, mis amigos, ese sacrificio que hicieron por mí Con mi vida yo les pago, yo me corto bajo, no puedo pedir Las cosas de su alma y mal, las voy a arreglar, con sangre y con plomo Pero ni será mi gente, y lo afirma por siempre, el maguito gordo Mis hijos pueden decir, que siempre los quise llevar de mi mano Que su padre ponga un hombre, que deje en su nombre sobre un obituario Ser escolta personal de mi vida, con mi cocina, eso no lo dure Nos vemos en la piscina, abajo o arriba, se los dice el chuve Que su padre ponga un hombre, que deje en su nombre sobre un obituario Hola mi niña, sé que vienes tomar, que escuché tu llegar Pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres, pero antes de ir a un niño, me ganó Y solo con copa, ahora es olvidarlo Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayudarnos, cuando nos pasamos, cuando nos tocamos Todos un relato, es poca de duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza, nos tiene trastornado Solo que la fuerza de nuestra cabeza, nos tiene trastornado Y solo con emoción, con mis emociones, con senta que de amores Un amor confuso rompe las pasiones Con un encuentro, su amor, el pasado, dentro de esos cerrados Quiero ser la copa que no se despega, pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayudarnos, cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Como caben duda que nos adoramos, solo que la fuerza de nuestra cabeza, nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Ahí va mi compa que le gusta ese corrido Me gustas mucho Me gustas tanto que no te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor Sería un honor si estás fabrilado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque me gustas Porque disfruto Está a tu lado ¿No estás mucho, chiquita? Como siempre Como siempre A la empresa estuvo con presión del estante Ahí por ahí, compárenme Ahí por ahí, al encargado del audio, por favor Tengamos los monitores Acá no tenemos nada de monitor, por favor No tenemos nada de monitor No tenemos nada de monitor No tenemos nada de monitor